Bienvenidos a las principales noticias a esta hora. Rocha, para su intendente, la mejor temporada en 10 años. Un Pierres informó que en el peaje Garzón pasaron 63.000 vehículos del 20 de diciembre al 4 de enero pasado. El sindicato del Centro de Operaciones de Tata está en conflicto. El sindicato de base se declara en conflicto con el grupo Tata del empresario colombiano argentino Francisco de Narváez. George Pell, una polémica cardenal. Bolsonaristas presos son obligados a vacunarse contra la COVID. Los movimientos antivacunas en Brasil están asociados al bolsonarismo desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Mujica, estoy preocupado por la integración de América Latina. El expresidente José Mujica se reunió con el presidente argentino Aníbal Fernández, ocasiones que estuvieron repasando temas de actualidad regional. Hasta aquí las 5 noticias de las 5. Muchas gracias.